Si te me vas, dulce princesa, disparas fríamente Mis ojos encerrados Si te me vas, dulce princesa, me matas lentamente Te llevas mi respiración Llevaba muchos años buscando mi mitad Ahora conozco tu sonrisa Me llenas de paz Te pido que me tomes en serio Mis manos no te pueden soltar Sin ti la vida pasa tan deprisa Pasa deprisa Si te me vas, dulce princesa, el tiempo se detiene Blanco y negro sin color Si te me vas, dulce princesa, amnesia en mi mente Caminante sin rumbo Llevaba muchos años buscando mi mitad Y ahora conozco tu sonrisa Y un beso de paz Te pido que me tomes en serio Mis manos no te pueden soltar Sin ti la vida pasa tan deprisa Pasa deprisa Pasa deprisa Te pido que te pido que me tomes en serio La luna refleja en serio La luna refleja en tu mirada Y ahora conozco tu sonrisa Sin ti la vida pasa tan deprisa Sin ti la vida pasa tan deprisa Pasa deprisa Te pido que me tomes en serio La luna refleja en tu mirada Sin ti la vida juro que no hay vida No hay vida No hay vida No hay vida Pasa tan deprisa No, no, no Ya No, no, no